¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al último jugador que ha fichado G2, el nuevo IGL. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver de quién se trata. ¡Let's go! Y vamos con el vídeo, chicos y chicas. ¡Qué ganas tenía! Ya se ha confirmado el quinto jugador de G2. Os recuerdo que hace unos días os subí un vídeo hablando de JKS que aún no ha sido confirmado oficialmente, pero que todo rumorea que va a ser el cuarto jugador y hoy se ha descubierto quién va a ser el quinto. Y se trata de Huxi el IGL que era parte de Copenhague en Flames, que hasta hace poco estuvieron en el Major y que fueron eliminados en ese partidazo contra NIP. De hecho estamos viendo ahora mismo a Huxi jugando con Copenhague que tenía también historia de existence. Por lo tanto, equipo español, el equipo que nos transmite bastante, al menos a mí. Y un IGL que fue cuestionado, la verdad, en el Major, ¿no? Consiguiendo las... ¿cómo decirlo? No su toma de decisiones, sino su firepower, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no mataba prácticamente. Me parece que se hizo un 0,8 de KDA y fue uno de los señalados, ¿no? De que Copenhague Flames no se clasificara a los players porque, si no me equivoco, consiguieron un 3-0 en la primera fase y en la segunda fue un, si no me equivoco, un 2-3 porque NIP se clasificó. Por lo tanto, complicado, ¿no? Complicada la situación de Huxi, pues se refindieron de ese jugador y ahora G2 se ha aprovechado el mercado de fichajes. Pero hoy, chicos y chicas, bueno, hoy cuando estoy grabando este vídeo, esto lo subiré, creo recordar, el viernes, si lo estoy grabando el miércoles, hoy miércoles ha habido un dramón en redes sociales de la hostia, chicos y chicas. Porque resulta que Boomits ha, bueno, hecho destino, si no me equivoco, con un rapero ruso, evidentemente poco se entendía, pero los traductores han dicho que ha estado hablando de, bueno, esa posibilidad de que fuese jugador de G2. Según Boomits, chicos y chicas, ha estado hablando con un jugador el cual no ha querido nombrar y que le ha propuesto para ser el IGL de G2. Según se ha dicho, no ha conseguido cuajar la cosa porque Boomits no quiere salir de Rusia, más allá de cosas que ha dicho como Kama Supa Ice, con lo que está pasando, bueno, se ha repanfifla el ruso de corazón y quiere estar ahí. Lo que ha pasado, chicos y chicas, es que también tiene gente cercana, gente que le está ayudando a todo el proceso de lo que le ha pasado, como sabéis, con su, espero que su mujer, ¿no? Porque se la ha liado bastante parda. Y, nada, se quiere quedar en Rusia y eso que yo sepa ha sido el motivo por el cual, según los traductores han comentado, que el jugador ruso haya decidido no ir a G2. Claro, Ocelote ha visto las declaraciones y ha dicho, ¿qué? Es mentira. No se sabe si es verdad, no se sabe si es mentira. Supongo que será más verdad, o sea, Boomits no tiene necesidad en este caso de mentir porque iba a mentir. Y por ese motivo han decidido contar con Hooksie. Mucha gente estaba rumoreando que iba a ser Boomits y JKS los dos nuevos jugadores de G2 y al final va a ser Hooksie. El roster que mucha gente está un poco descontenta. JKS sería Lurker, IGL sería el compañero Hooksie, Hunter, si no me equivoco, Support, y tenemos a Monesi, AVP, y tenemos al titónico como Entry Frager. No ha sido a lo mejor el mercado de fichajes que los fans de G2 esperaban, pero coño, si tienes a gente como Monesi, si tienes a gente como Nico, tampoco veo bien hacer un equipo de superestrellas, porque todos sabemos que en un equipo de estrellas el ego siempre es el protagonista, ¿no? Es a ver quién tiene la más grande y hay muchas, muchas disputas. ¿Qué está haciendo aquí Hooksie, por cierto? Me parece que se le ha tenido que apagar el monitor o algo y le están coleando dónde está. Es lo que me parece, porque esto es una puñetera, santísima barbaridad lo que estoy viendo, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Y estamos viendo, chicos, te estábamos viendo jugadas epicardas y de repente en el vídeo te ponen esta barbaridad. Bueno, evidentemente le están dando por todos lados. Típico, ¿no? A mí me ha pasado que a veces el monitor hace catapum que toma por culo. Típico cuando tabulas o algo así. Pero bueno, Hooksie, espero que esto no te ocurra con G2. De hecho, es un error que me han visto varias veces en partidos oficiales, ¿no? De que el jugador está allí mirando la pantalla de la derecha o la izquierda. Y Hooksie sacándose al rabo con ese pedazo de ace contra el equipo. Si no me equivoco, ese ha sido el Major, ¿no? Que fue cuando cayeron derrotados. Y poquito más que comentar respecto, chicos y chicas. Simplemente vamos a disfrutar. Alex y B no han conseguido carburar al equipo. Evidentemente no han conseguido los resultados que Carlos esperaba. Un equipo de G2 que lleva un montonazo de años sin ganar un solo torneo. Pero no os hablo de uno, dos, tres años. Hablo de bastantes más años. Así que por lo tanto podéis hacer una idea de lo necesitado que están, ¿no? De empezar a ganar eventos. Es cierto que han logrado alcanzar finales este año, si no me equivoco, un par. O al final del año pasado y este principio han alcanzado un par. Pero estaba Navi, ¿no? De hecho, bueno, hay un poco de meme con G2, tengo que decirlo. Porque el otro día vi el típico clip suelto de Simple riéndose de G2. Cuando le preguntaron en el... No, en el Major no fue. ¿Dónde fue el último evento? ¿Cuál ha sido Colonia? Estaban entrevistando a Navi y a Face, ¿no? Que es el top 1 y top 2. Y le dicen a Simple... Bueno, le preguntaron, ¿no? Pues eso, con la rivalidad de G2. Y dijeron si era el rival más duro. Y Simple dijo, ¿qué va? Si era Gambit el año pasado. O sea, lo de G2 era una troleada. Hasta el entrevistador, que eso me pareció. A lo mejor a Manek no se lo ha tomado así. Pero le dijeron, bueno, ¿qué tal con...? Se supuso un problema a Manek a WP, ¿no? Y claro, dijo el señor, ¿qué me estás contando? Un poco meme G2. No sé cómo lo veréis vosotros. Yo, ojalá... No sé. Podemos hablar de que es un meme el equipo G2. En Gotter Strike. Pero yo creo que es un equipo que... Que tiene una gran fanbase, que aporta muchísimo a la escena. No ha logrado... Bueno, ni de coña. No quiero ni imaginarme el dinero que se ha dejado Ocelote en el equipo. Pero nada, esperemos que... Ojo, Hooksy no recordaba. También militó en Malions, es verdad, tío. Es verdad. Y como digo, chicos y chicas... Vamos a ver qué pasa con este equipo. De momento no se saben más movimientos de otros equipos, ¿vale? Como siempre intentaré subiros unos resúmenes, como estoy haciendo ahora mismo. Vamos a ver esta situación uno para uno con Jim Time. ¿Cómo se llama esta copa? ¿Para una colcao, si no me equivoco? Pero la verdad es que el equipo de Copenhague pinta bien, pinta bien para ese mayor. Es como es un equipo, los daneses, a los que tomara en serio, ¿no? A lo mejor un poquito, que por cierto, otra cosa que no he comentado, quería felicitar al equipo de 9Z porque por primera vez en toda su historia ha alcanzado el top 20 HLTV. Tener a Movistar Radius y tener a 9Z en el top 20 me parece algo espectacular y algo de lo cual se tiene muy orgulloso y muy feliz. Ambos equipos ya han estado en un Major y ojalá de corazón en el Major de Brasil estén ambos equipos. Sería algo, un sueño, la verdad. Sería una auténtica locura. Los dos equipos actualmente más queridos estén ahí. Y vi que... Hay ciertos jugadores que han salido de Leviathan. No sé si no me equivoco. Y Crew va a hacer un equipo de counter, ¿no? Tendremos que hablar del equipo de Crew de counter, que en Valorant la está reventando. Ahora se tiene que jugar su clasificación al Mundial en Brasil. Pero yo creo que se va a clasificar sin lugar a dudas. Y como digo, veremos, veremos de lo que son capaces el equipo argentino y vamos a ver el roster que deciden contratar. Y bueno, Hooksy, Operator. Operator, AWP, ya me entendéis. Que cada vez que me confundo me queréis matar. Lo siento, que me he liado la cabeza a veces. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.